El parto en Dolores De ahí me llevaron al festival de la Franela En las parejas, en Santa Fe Y de ahí me invitaron al festival del papel higiénico En el Hortondo La semana que viene me voy al festival del Corpiño En Corral de Gusto Y de ahí al festival del Soltero En Las Pajitas Allá del otro lado Y de ahí al festival de la suegra Las cochingas Una vuelta le digo Mi suegra se tiró del quinto piso Y ahora está en el cielo Y se rebota, lindo la vieja Pero qué lindo Qué lindo hacer una pausa por ahí Uno que tiene que ser respetuoso Yo tengo nietos Ya por ahí andan mis nietos Mis nietos no se andan por ahí A ver, mire qué hermosa niña Pensar que en cada niña que nace Se esconde un pichón de suegra Ahora lo que me gustaría Familiarizarme con ustedes A ver, prenderme las luces Prenderme las luces Prenderme las luces Durante 30 años con estas cargadas Yo sinceramente les digo El día que me falte esto Al chafón le va a faltar una letra 30 años ya quiere cobrar Nosotros le decimos gato lleno Porque juega nomás con el pajarito Se hace un postro, 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 postro Que surge, que vuelve a plantar una ging raus Ahí n estimates de un padre Cuando oscuro �� La canción es ligerá Lí, si era soli, ahora el mundo Se la llora, se la llora Lí, si era soli, ahora el mundo Ahí te maté, Santiago querido Moliendo café, moliendo café ¡Toda la patita acá! 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 ¡Gracias de ti! ¡Toda la patita acá! 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 castigarte al fin, si hay llantos que pueden perseguir así, si estas notas que nacieron por tu amor al final son un silicio que a medida de una historia son suplicios, son memoria, cuanto lleno mi dolor te alzará cada vez que oigas esta canción ¿sale? ¿eh? ahí está, mire la barba, barba, barba candado, trolo clavado no, yo no tengo que decir nada de eso, ahí está, ¿listo? ¿quién le cortó el pelo, maestro? prellezo, el asesino de cabeza, vos estás quedando como los bailes cuarteto, todo negro y chino de caneta venga, venga, acérquese, sí, sí, sí señor, vamos a cantar una canción porque me gustaría cantar con usted a ver maestro, ¿me marca? si lloras por mí, será porque me quieres, si sufres así, será porque me extrañas recuerda tal vez, recuerda tal vez, las cosas que han pasado, que lejos están, que lejos han quedado conmigo, conmigo, conmigo y no llorando a mí, porque me he quedado sola la vida es así, y te has quedado sola la vida es así, porque me diste alas, porque me diste alas, porque yo soy un chacón En el amor de las manos dejado hacer escapar Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola La vida es por vivir, porque has quedado sola Si sufres así, yo no tengo la culpa Fui parte de ti, y no te olvide nunca ¿Recuerdas quizás aquel beso jurado? Que te dejé al partir, y en ti quedó resguardando Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola La vida es por vivir, porque has quedado sola Porque me diste alas, y usted, porque yo soy el chajal En el amor de las manos dejado hacer escapar Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola La vida es por vivir, porque has quedado sola Sola, sola, sola Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola Y hoy suenas por vivir, porque has quedado sola